Bien, la señora Rosa Cruz va a intervenir con las palabras de bienvenida en esta ceremonia. Buenos días, señor alcalde Gerardo Carpio. Buenos días, ingenieros, vecinos, vecinas, todas, de vía universitaria. Bueno, primeramente agradecer, ¿no?, esta gestión de la municipalidad que, bueno, ha traído mucho beneficio para, va a traer mucho beneficio para vía universitaria, lo que es pistas y beberas, ¿no? Y, bueno, también quiero agradecer a la directiva de vía universitaria que ha estado muy al, al constante, ¿no?, en este seguimiento de este trabajo que se viene. Quiero agradecer a todos ustedes para, por esta obra, las horas que se vienen y, bueno, va a ser en beneficio de, de todos los vecinos. Muchas gracias de mi parte y de, por estar aquí presentes y de parte de todos los vecinos de vía universitaria. Gracias. Muchas gracias por su participación en la señora Rosa Cruz. Acto seguido, invitamos al ingeniero Eric Quiñones, quien tendrá a su cargo la lectura de la ficha técnica de la obra. Bien, el ingeniero Eric Quiñones va a dar cuenta de la ficha técnica de esta obra. Buenas tardes, mi alcalde, mi alcalde, mi vecino, vecino de vía universitaria. Voy a dar lectura a la descripción del proyecto que se va a ejecutar en este lugar. Con código SNIP 2525850, la obra se denomina Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Junta Vecinal Vía Universitaria, promueve once, Pampa Inalámbrica, Distrito de Hilo, Provincia de Hilo, Departamento de Boquegua. Bueno, el presupuesto de este proyecto es de 4.352.216.91 soles y está proyectado para un plazo de 180 días calendarios. La parte de acá, de atrás, ya como ustedes pueden ver, es el trabajo provisional que se ha hecho, construcción de almacenes, oficinas de residencia, comedor y vestidores para el personal que va a laborar en esta obra. Tenemos también lo que es el cartel de obra, donde está identificando todos los datos del proyecto y que ya va a iniciar su ejecución ya física en conjunto ya para el próximo año. Bien, de esta forma se ha dado cuenta de la ficha técnica de la obra que se va a ejecutar acá con una inversión de 4.352.000. ...universitaria, el señor Alex Espinosa. Bien, ahora el presidente de la Junta Vecinal de Vía Universitaria, el señor Alex Espinosa, en un solo palabra. Quiero saludar a nuestro alcalde de la provincia de Hilo, al señor Gerardo Carpio, al gerente general de la municipalidad, al señor Granados, al señor Paniagua, a la ingeniera Rocío, a mi vecino de Vía Universitaria, que están presentes el día de hoy, comparten conmigo esta emoción emotiva que me encuentro por esta inauguración, a los amigos periodistas y a todos los que están presentes. Básicamente, yo quisiera centrarme en el punto de esta obra y agradecer la predisposición que ha tenido siempre el alcalde Gerardo Carpio, en podernos atender siempre en su despacho a esta directiva, a quien le hablan, y a mis compañeros que hemos estado realizando esta gestión constante, hemos estado yendo a la municipalidad, quienes me conocen me habrán podido ver cómo he estado día a día siempre en la municipalidad, pudiendo darle seguimiento a esta obra. Gracias a la perseverancia, es que quizás hemos podido lograr y decir, tarea cumplida del día de hoy. A nuestro alcalde, que desde un comienzo estuvo también comprometido en este proyecto, y hoy en día pues estamos ya cerrando con broche de oro su gestión, terminando con esta obra que para nosotros, los vecinos de Vía Universitaria, es un regalo de fin de año poder decir que vamos a tener por fin. Gracias al ingeniero Joel Paniagua también, que ha estado también constante en ayudarnos, en apoyarnos en esta gestión de la obra, y a todos los que hemos estado involucrados en esta gestión. A mi directiva, en especial a mis compañeros que me han acompañado en esta directiva, también estuvieron apoyándonos día a día en las diferentes actividades para hacer posible las diferentes actividades que hemos tenido durante el año. Gracias a todos los vecinos, al alcalde nuevamente, muchísimas gracias, y a todo su equipo que ha estado presente, de parte de nuestra directiva, saludamos este gesto y agradecemos esta voluntad que ha tenido para sacar realidad de esta obra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Importante las palabras del presidente de la Junta Vecinal de Villa Universitaria, el señor Alex Espinosa.